Yo me quería referir en el día de hoy. Yo no sé si es que hay legisladores en la República Dominicana que creen que todo les luce, que pueden hacer ser graciosos porque simplemente están en un romance con el pueblo y creen que eso se va a mantener a lo largo del tiempo. Y yo les digo a ellos, eso no es así. Hay un tiempo prudente que el pueblo te da para que tú desarrolles tus propuestas, las que tú le vendiste, pero hay un punto en el que el pueblo comienza a observar cuál es tu accionar después que llegaste, qué es lo que tú estás haciendo. Y una de ellas es la comunicadora, hoy senadora de la capital, Farideh Raful, que desde que llegó al Senado no ha parado de sonar en distintos temas. Primero con el asunto este de las tres causales, su posición que la veo correcta, porque cada quien tiene derecho a tener una posición sobre un tema. Luego la vimos con el asunto del barrilito, que sí, que no, y al final está cobrando su cuarto. Lo cuarto que ella denunciaba. Sigue cobrando su dinero, ¿eh? Porque al fin y al cabo, lo que todos los políticos, y vamos a decir la mayoría, le presentan una cara al pueblo y por detrás hacen todo lo contrario. Pero yo quería referirme a lo que sucedió ayer, cuando se estaba inaugurando el edificio del Hospital Materno Infantil. Ese es el antiguo Morgan, hoy ciudad sanitaria. Yo no sé si el señor director tiene un video por ahí, donde la senadora Raful, en un acto desmedido del lambonismo, porque no se le puede denominar de otra manera, decía que desde el año 2005 se le estaba prometiendo a Santo Domingo un hospital moderno y modelo. Decía ella que en ocho meses el presidente Abinader está entregando este moderno edificio para la salud de los capitaleños y del país. Entonces, yo no sé cómo es que hay tanta mezquindad en los partidos y en los diferentes dirigentes de los partidos políticos. No se puede ser tan mezquino. Y qué bueno que el presidente de la República, el presidente Abinader, reconociendo en un gesto de justicia, como decía él, que quienes deberían estar ahí inaugurando ese edificio, deberían ser las pasadas autoridades, porque fueron los que vieron la visión de ese proyecto primero y sobre todo que dejaron ese proyecto en más de un 75%. De uno más de 14 mil millones que se llevó a construir esa ciudad sanitaria, decía el presidente, óigame bien, que ellos solamente han aportado unos 500 millones, los que han desembolsado. Entonces, señores, no se puede ser tan mezquino. El Estado debe continuar, no importa el partido. Y qué lamentable que esta señorita, que llegó con tanta aura al Senado, con tantas expectativas del pueblo, hoy por hoy, yo puedo decir que la senadora Raful, lo menos que ha hecho es cumplir con la palabra empeñada. Ella erró, como que se equivocó ahí. Mira, tú sabes que escribió en Twitter de Yanira Gómez, con Farida Raful se nos fue no solo una veedora, sino una fiscalizadora y también una excelente investigadora. Ella ha dado un cambio de cielo a la tierra. Ha dado un cambio de cielo a la tierra. No sabiendo que la gloria terrenal no es eterna. No, no, lo que pasa es que una cosa es con violín y otra con guitarra, como se dice. Una cosa tú la ves desde el punto de vista de la oposición y cuando tú llegas a ocupar el cargo que está en el gobierno, la situación cambia. Inclusive, por eso yo muchas veces digo que no creo en las personas que están en un partido político cuando llegan a ocupar X posición. ¿Por qué? Porque cuando están fuera, muchas veces dan opiniones que se basan fundamentalmente en la verdad. Pero cuando están en el poder, tratan de tapar el sol con un dedo de todas las realidades que está viviendo el pueblo dominicano y que lo está viendo de manera directa toda aquella persona que sigue a esa política como tal. Es decir, tratan de esconder la realidad de lo que está pasando en nuestra nación. Así es, Morón. Y miren que el presidente prácticamente fue un boche lo que le metió en público a la senadora Raful porque es que fue demasiado. Se le fue la mano. Ella creía que estaba en campaña todavía. No, no, ella pensaba que estaba hablando para el público de la capital tratando de conquistarlo para que voten por ella. Ella pensó que... Te estoy diciendo en campaña. Pero usted sabe que lo que el presidente se ha dado cuenta y aquí lo hemos debatido mucho en esta mesa es que ya él tiene aspirante al lado. Seguimos con más en Duo Actualidad.